hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal pero hoy os traemos halloween vamos a empezar a preparar halloween aún quedan un poco de tiempo para halloween pero claro las cosas no se pueden preparar el mismo día y vamos a decirte siempre que quieras hacer una calabaza un adulto tienes que tener entre siete años para que te ayude un adulto cuando ya tienes ocho puede depende depende bueno aquí tenemos la típica calabaza esta la podéis comprar en cualquier lado estábamos comprado en mercadona y que las han traído para halloween la curiosidad es que viene con unas pegatinas de las cuales es para que tú lo recortes tú puedes dejar así pero yo creo que la gracia es recortarla entonces vamos a recortarla y vamos a hacer una calabaza para preparar para especial de halloween necesitaréis cucharas para vaciar cuchillos cutes para cortar un lápiz para dibujarlo lo que queréis cortar porque si no se ha cortado el tuntur y un bol para vaciar toda la calabaza necesitaréis una vela como dice ella a mí se me olvidó comprar la típica vela pequeñita que se mete abajo y entonces vamos a realizar lo que tenemos en casa tenemos una vela normal y corriente la cortaremos la pegaremos en esto que me encontrado y la ponemos dentro porque si no la pegamos evidentemente se caería o bueno vamos a empezar yo voy a coger la cuchara primero vamos a dibujar aquí un poquito la redonda de lo que sería la tapa para abrirlo tampoco ni muy grande ni muy pequeña mediana una cosa normal y luego podamos pues cerrar dibujamos con un lápiz returador incluso con la punta del cuchillo también te marca entonces así y te va marcando todo le vamos a abrir la una calabaza un poquito duro con un poquito a poquito de un huerto viene de donde salen las calabazas de un huerto y que es una fruta o una verdura una fruta una fruta porque tú te la comes de postre o te la comes en una crema pero sabes que también podemos hacer postres con la calabaza ha visto con la calabaza si la hervimos también mucho 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 la cocinaba mucho mucho se hace el cabello de ángel y con el cabello de ángel podemos hacer postres a quien le guste lo puede intentar con lo que le sobra de la de vaciar la calabaza voy a hacer un postre de cabello de ángel como más corta pues he hecho un dibujo de redonda para cortarlo pero evidentemente me desviado un poco y ha quedado un poco raro pero bueno ya hemos cortado todo el círculo y ahora hacemos un poco de fuerza a ver me ayudas no no a ver estira para arriba fuerte 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 o no tiene fuerza a ver yo si puedo unos movimientos y ya se ha abierto todas las pepitas de calabaza esto lo quitaremos claro podemos hacer en mi clase hacemos un huerto siéntate por favor en la clase de mi clase vamos a hacer un huerto claro y ya hemos llevado pepitas de calabaza en la clase de ella están haciendo un huerto y les han pedido que lleven pues semillas ahora vamos a por ejemplo y entonces espérate un momento cariño ella llevo de calabaza de que más llevaste siéntate de calabaza y de tomadito cherry de calabaza de pimientos y de que era la otra de sandía de sandía es verdad pues mira como veis me imagino que se verá bien viene medio vacía pero bueno lo que vamos a hacer es limpiarla un poco vaciarla un poquito más porque evidentemente toda esta calabaza se puede aprovechar y dejaremos un poco lo que es la piel el que no quiera vaciar más no tiene por qué vaciar más con quitar las pipas todo esto de aquí le valdría pero bueno vamos a vaciarla un poquito más vamos a empezar a vaciar pero de momento cariño mío que voy a cortar con el cuchillo todos estos pegaditos todo esto de las pipas para poderlo quitar bien así primero vaciaremos y luego cortaremos lo que son ojos veis los ojos la boca y aquí no viene nariz pero Aroa dice que haremos nariz es como el del mantel porque claro aquí no se si se verá bien el mantel o no tenemos dibujadas una tenemos un mantel de halloween y veis aquí viene su boca con su nariz y nosotras pues lo vamos a hacer igual lo único que los ojos son los diángulos claro habrá que hacer truco o trato ya tenemos la cesta en un vídeo haremos un truco o trato de halloween no? también podemos hacer si si nos da asco metemos la mano así y lo despegamos todo bien y ahora por ejemplo Aroa que meta la cuchara me da mucho poquito y vas sacando aquí tenemos una servilleta para deslimpiarnos pipas unas pipas de calabaza como las típicas blancas que se hacen igual se tuestan algo todo de pipas se verá bien lo voy a cerrar un poco así tendremos un blanco lo hacemos así bien bien con la cuchara que parece que rasca bastante bien puedo? si ahora ves vas venga rasca ahí rasca ahí todo mira 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 cuánta calabaza mirad mirad a mi se me salen las pipas y yo he sacado solo pipas estamos limpiando lo que es la parte de no puedo te ayudas con la otra cuchara y cojela y cojela venga vas vaciando la calabaza agarrala con las dos manos para que puedas cojer más y si yo voy limpiando lo que es la tapa así porque con esto ya hay bastante en la tapa no os recomiendo que quitéis calabaza porque eso es lo que hará que se agarre ¿sabes? y yo la verdad tal y como es esta calabaza porque encontré esta calabaza si no hubiera comprado una de las otras alargadas que también o palera redonda como la alargada porque esta por ejemplo mira veis no tendríamos que vaciarla pero la alargada la alargada sí la alargada tendréis que vaciar muchísimo más porque claro viene más calabaza esto si lo colocamos así se vacía entero pues bueno vamos a parar un poco ¿vale? para terminar de vaciarla y luego os vamos enseñando tendremos un gran jardín de vuestros de clase de calabaza pero mira cuántas pipas mira veis como veis ya está más vacía estamos terminando de de limpiarla ya habéis visto que ha salido algo volando y es calabaza vamos a terminar de limpiarla bien aquí por los laditos así tienes que ir rastrando bien para que no quede ninguna de las hebras de de la calabaza es para y voy a llevar las pipas todas para mi colegio para que tenga una calabaza luego las llevaremos todas las pipas bueno todas todas no hace falta le podemos llevar de esas pipas aunque ya llevamos unas cuantas pero bueno llevaremos más para que tengan de este estilo de calabaza y así el año que viene pues tengáis pues calabazas para hacer no sería buena idea puede decírselo a la profesora no de medio ambiente se llama como se llama tu profesora medio ambiente se llama Raquel se llama Raquel se llama Raquel se puede explicar a Raquel y dice mira como hemos pelado claro estamos grabando e e e o e i o u a e e e i o u que haces arroba que es donde los vocales a e e i o u anda pues bueno ya está ya está medio perdón ya está vacía si queréis podéis repelar más nosotros de momento la vamos a dejar así y si vemos que hace falta pues ya la ya la repelaremos ahora veis que tenemos las pegatinas que vienen con las pegatinas pues lo único que vamos a hacer es con un lápiz con un cuchillo con lo que queráis es dibujarlo para luego quitar la pegatina y recortar evidentemente es una calabaza que no viene preparada para esto vendrá sin pegatinas pues dibujáis vosotros como queréis dibujarlo como si le queréis poner pestañitas a la calabaza eso ya es cosa vuestra podemos poner no venga toma dibuja los ojos venga bueno tú repasa a ver tienes que repasar por el filo eso no se te puede dar mal tienes que marcar bien para que se quede marcada como esta y triángulos sabes hacer para hacer una nariz uy ese ojo que ha ido más grande mirad no sé si se ve estos son ojos y ella la ha hecho por arriba pero bueno tiene un ojo más grande que otro que más da quitamos la pegatina pero esta viene un poco pegada no pasa nada y ahora aquí en el medio vale lo que sería aquí tú lo vas a dibujar mira estate atenta vamos a repasar un poco mejor esto de aquí para que me vaya mejor para recortarlo que todo lo que sea recortarlo recortaré yo aquí le dibujas pues la nariz que quieras ponerle ni muy grande ni muy pequeña una nariz que pueda oler bien uy esa nariz no está en el medio eh bueno da igual así ha querido ella la nariz pues así la dibujaremos la boquita ahora vamos a dibujarle a remarcar toda la boca mi lechita para que se pueda recortar ay uy dios mío me ha hecho una raya ay mi madre a ver a ver que voy a repasar un poco mejor porque no está repasándola bien y no se va a ver y como quite la pegatina no se vea y voy a tener que inventar la boca y voy a hacer una boca de corazón unos labios no porque eso no quedaría terrorífico y en Halloween y que tal si cuando se se lleva lo terrorífico que tal si cuando vamos a hacer el video de las chuchurillas sacamos la cámara baja y nos disfrazamos de un fantasma uy, 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 uy tú ya estás poniendo mucho ya se verá bueno si cuando hagamos el video de los caramelos os podemos poner nuestra calabaza monstruosa bueno ya tenemos marcada bien la boca con una vela le pondremos una vela uy se nos ha roto la pegatina yo que quería hacer una broma se nos ha roto la pegatina le iba a pegar la pegatina aquí pero se nos ha roto toda bueno da igual no pasa nada como los ojos ala pero podemos ponerle de sombrero la calabaza jajaja me lo para papá voy a ponerme la calabaza cuidado que tú sí que me manchas que yo no te la he apoyado anda toma aroa que manchas el pelo jajajaja esta niña ¿por qué me voy a poner esa boca? bueno mira una calabaza ay me duele la cabeza ay bueno veis ya tenemos dibujada no sé si se verá bien pero bueno como tenía las pegatinas se venían mejor antes y ahora vamos a empezar a recortar a recortar no porque no es con tijera a cortar los ojos tin 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 con cuidado me voy con cuidado no os vayáis a cortar yo me voy no hace falta siéntate aroa que no pasa nada una limonera ay mire me voy a tener una pipa en la de aquí bueno pues ponla en el cuenco esto es es rápido hacer una calabaza y sobre todo entretenido para hacerlo con los niños evidentemente porque te van poniendo la calabaza encima de la cabeza ellos se divierten dibujando como queréis los ojos veis mira ya hemos recortado un ojo lo veis si veis que queda muy gordo pues cogeis luego y vais repelando y lo hacéis un poco más fino si no os gusta eso ya es al gusto del consumidor va a quedar súper terrorífica súper terrorífica y os enseñaremos y va a decir ¡que bien! y habéis visto alguna vez una calabaza con orejas pues si se las pegamos aquí tendrá orejas tendrá orejas la calabaza pues no se extrañe que la pegue sería una calabaza terrorífica diferente podemos ponerle bueno igual alguien la ha visto con orejas yo creo que no y yo tampoco pero este me va perfecto bueno al menos ya tenemos la calabaza justamente que tenía la cenicienta la calabaza de cenicienta ya la tenemos y que vamos a hacer con la calabaza de cenicienta en que la vamos a convertir en que se convierte la calabaza de cenicienta en una en una mariposa en un en una carroza muy bien pues mirad os gusta nuestra calabaza con orejas oh sin orejas no te gusta con orejas no da nada de miedo no da nada de miedo mmm y que os gustan más las calabazas terroríficas o las calabazas de risa llame las de risa las de risa poné las de risa hombre os podemos preguntar como os gusta más a vosotros si os gustan más terroríficas o os gustan más o divertidas también o divertidas mirad ya tenemos nariz me a ver tu nariz de calabaza ni en broma mamá ni en broma porque o te pongo esto en la cabeza porque ni en broma a que te pongo a que te lo pongo por mi alma ay dios mio vamos a hacer la boca de la calabaza para que pueda comer en halloween pero que comerá pues ir a pedir truco trato no tendrá que pedir truco trato pero no va sola opa como que no va sola igual camina puede caminar tiene que hacerle patas le hacemos patas como le vas a hacer patas muy fácil ir a volando como va a volar si las calabazas no tienen volar puede volar no puede volar ya te lo digo yo no? si la lanza le pegas una patada fíjate si vuela como un balón es redonda como un balón vuela pero después cae al suelo ah pero llega hasta a pedir a la puerta truco trato pero a veces no llega y tu vas a pedir truco trato este año? no se si funcionara el truco trato no existe ya en este país no existe el truco trato y de donde es el truco trato? de otro país pero como cual? como australia australia? jaja 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 A ver, ¿estás pensando? ¿O te lo están chivando? Estados Unidos. Estás unido. ¿Y talía no hacer truco o trato? Pues no lo sé. Tendrías que preguntarle a tu amigo Marco si hacen truco o trato. La verdad es que no lo sé. Aquí normalmente, en Barcelona, hacen la castañada. Que se comen moniatos asados, castañas asadas y los panellets. ¡Ya tenemos la boca! No sé si se verá bien. Tenemos los ojos, la nariz y la boca. Pues estaba pensando de hacerlo de las orejas. No, me hembraba, que se ha divertido. ¿Qué os parece, Cámara? ¿Una calabaza con orejas? O sin orejas. O sin orejas. Sin orejas, yo. Sin orejas, Tizaroba. Porque sí. Con orejas, con orejas. Sin orejas. Sin orejas, vale. Pues ya la tenemos. Si le ponemos el sombrero, ya tenemos nuestra calabaza. ¿Y dónde ponemos la vela? La vela iría dentro. Ahora tenemos que limpiarla un poco y pondremos la vela dentro. ¿Vale? Ahora, vamos a quitar esto y vamos a recortarlo. Como decía, que no tenía una de estas redondas típicas. Y queríamos hacerlo hoy, así que vamos a cortarlo. Así, no muy grande. El mío, el de las chucherías, no sé cuándo lo van a hacer. Y voy a parar un momentito para ir a quemarlo y pegarlo. ¿Vale? Para no aprender esto. Pues ahora vuelvo. Pues bueno amigos, ya veis, ya está terminada. Le hemos puesto la vela. La hemos encendido. Y espero que os haya gustado este vídeo. darle a like, suscribiros, 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 si queréis. Y darle a like. Y compartirlo. Y si os gusta, podéis hacerla vosotros. Compráis una calabaza, la dibujáis, recortáis. O podemos hacer la chuchería. Bueno, eso ya veremos. Bueno amigos, lo he dicho. Si os ha gustado, darle a like y compartirlo. Y si os ha gustado. Y si os ha gustado. Gracias por ver el video.